Música Hemos llegado hasta la clínica Cayetana Heredia para conversar sobre un nuevo servicio que han puesto a disposición para toda la población guancaina, por eso estamos en compañía del doctor Angelo Frasio. Doctor, bienvenido a Paradawán. Buenos días, muchas gracias por la visita. Cuéntenos, ¿de qué se trata el triaje diferenciado? El triaje diferenciado es un servicio en el cual nosotros estamos ahora brindando atención a los pacientes que tienen sintomatología respiratoria. Como ustedes saben, estamos en una época de la pandemia en la cual los casos cada vez se vienen incrementando mucho más todavía en esta segunda ola. Por lo tanto, este servicio nos permite a nosotros atender con seguridad a los pacientes que puedan tener estos problemas respiratorios y así evitar de que los pacientes con otro tipo de enfermedades u otro tipo de dolencias en la clínica puedan estar juntos y evitar el contagio de esta enfermedad. ¿Qué beneficios ofrece a toda la población guancaina? Como les decía, si ustedes pueden apreciar las instalaciones, nosotros nos encontramos en un lugar en el cual podemos respetar, uno, el distanciamiento social, que todas las personas puedan estar separadas por esa distancia del metro y medio aproximadamente, dos, que es un ambiente completamente ventilado, no son ambientes cerrados, ambientes en los cuales podría concentrarse una mayor cantidad de virus en aquellas personas que podrían salir positivos, y tres, de que realmente tenemos aquí todos los servicios que se necesita con un paciente, como es el caso de la consulta médica, la parte del laboratorio donde podemos hacer los exámenes, tanto de pruebas de antígeno, pruebas moleculares, las pruebas rápidas, y también lo que son los servicios de farmacia. Entonces, todo está centralizado en un lugar, de tal manera que el paciente ya no necesita estar buscando diferentes servicios, sino simplemente acude a este lugar, a esta otra área de la clínica, para poder realizar lo que son estas atenciones. ¿Cómo podría identificar a estos pacientes? ¿Hacen una previa evaluación o directamente vienen al área de triaje diferencial? Bueno, sí se hace una previa evaluación, ¿no? En el caso de los pacientes que no saben o no todavía tienen idea que podrían estar estocotagiados, en la parte de la clínica, en la parte del ingreso, pues existe la verificación, tanto de la temperatura como de la saturación, y cuando encontramos esto junto a algún síntoma respiratorio, les pedimos que la atención pase por aquí. A otros pacientes que ya vienen directamente, ¿no? O sea, hemos estado con la realización de las pruebas que ya les decimos, también los invitamos que directamente pasen aquí, cuando ellos ya saben que están viniendo a hacerse un descarte de COVID. Ahora, se invita a toda la población guancaina que venga a la clínica de Tano Heredia y adquiere estos servicios. Bueno, como les decía, ¿no? Una vez más, gracias por la visita, darles a conocer este servicio, estos ambientes, en los cuales les podemos garantizar a ustedes, ¿no? De que van a tener una atención bastante esmerada, una atención adecuada, pero principalmente una atención que guarde con los protocolos que se debe tener ante esta enfermedad, ¿no? De que podamos estar completamente en un lugar con una muy buena ventilación y con los espacios suficientes como para evitar aglomeraciones y estar, pues, todos juntos y evitar así que podamos continuar enfermándonos de esta COVID-19. Así que ya saben, la clínica Cayetana Heredia te ofrece una nueva opción en esta época de pandemia. ¡Gracias!